En fin, hemos viajado a Vic... Vic naranja, Vic... Perdón, para saber qué pasa por el cerebro del señor Anglada, si es que pasa algo. Si la mayoría de los políticos necesitan cuidar su imagen, imagínense el señor Anglada con las perlas que suelta. Le hemos enviado a Nacho García, que además de ser reportero, siempre quiso ser asesor de imagen. Para muchos españoles la inmigración es un problema, pero para algunos políticos es una oportunidad, como por ejemplo para Giuseppe Anglada, que después de declaraciones como estas... ...ha dejado claro que necesita un... ...asesor de imagen. Por eso, Caiga quien caiga ahora es... ...cómo, quién y cuándo. Y esto es la sección Imagen y Política. ¿Hola, Nacho? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Bueno, a ver, ¿dónde vamos? Porque aquí hace mucho frío, ¿eh? El nombre del programa es cuándo, quién y cómo. Yo también, además de reportero, soy asesor de imagen, entonces aprovechando eso es entrevistar políticos y también un poco desde el punto de vista también de la imagen. Entonces, si le parece, lo podemos hacer así. Yo llego aquí a la entrada, puede estar usted hablando por el teléfono, haciendo cosas, que se vea que está ocupado, haciendo algo... Vale, vale, vale. ¿A quién tú ver qué hago? Eso es, haciendo ver que está haciendo, que está muy ocupado, eso queda bien siempre. Usted saca como que está trabajando, como que está muy ocupado. Señor Anglada, le pillo ocupado. Vale, un moment, ¿eh? Vale, vijuan, vale. Bueno... Interrumpo la llamada, ¿qué tal? Encantado. Estoy un político que estoy bastante ocupado. Si le parece, pasamos para allá y empezamos la entrevista. Pues estupendo. La imagen no solo es imagen estética, sino también la forma en la que diga uno las palabras, según lo diga, da una imagen, da otra... ¿Esto está listo? ¿Empezamos? Estoy listo, estoy preparado. Bueno, señora Anglada, ¿qué opina de la situación en Salt? Bueno, la verdad es que la situación en Salt es una situación que la ha provocado el tema de la inmigración. A mí me han llamado varias familias de Salt y la verdad es que se encuentran forasteros en su propia ciudad. En el tema de la inmigración, pues hablásemos claro y catalán, la inmigración es un problema en nuestro país. Perdón, un segundo, ¿podemos cortar? ¿Puedes repetir la última frase? Pero en lugar de claro y catalán decir claro y castellano, al ser para toda España... No queda tan bien, pero si no pasa nada. Simplemente esa expresión, decirla de esa otra forma, ¿vale? Vale, vale, vale. De acuerdo, podemos seguir. Ya cuando hablamos de porcentajes como en Salt, que tienen el 42% de inmigración, entonces nosotros esto ya lo consejamos una invasión. Lo digo claro y castellano. Bueno, efectivamente, si le parece a usted bien, ¿cortamos? A lo mejor otra palabra, que no sea invasión, porque la palabra invasión suena un poco ruda, exceso. Si le pareciera a usted bien... Exceso, bueno. Podemos seguir cuando tú quieras. Sí. Porcentajes tan elevados nosotros lo consideramos exceso. Y esto la verdad es que a mí me interese mucho. ¿Qué le parecería que la Generalitat de Cataluña construyera mezquitas? Bueno, la verdad es que yo siempre lo he dicho, a mí no me gustan las mezquitas. Lo digo claro y castellano, para que me entienda toda España, ¿no? Entiendo que en la mayoría de las mezquitas se está adoctrinando a los futuros terroristas del día de mañana. Vamos a volver a cortar. ¿Podría añadir entonces simplemente que además el Estado es a confesional para subrayarlo? Sí, no, 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 no. Vale, perfecto. Pues entonces, pues cuando quieras. ¿Qué le parecería a usted que la Generalitat de Cataluña construyera mezquitas? Bueno, mira, de entrada entendemos que el Estado nuestro es a confesional, ¿no? Entonces yo soy una persona que respeto a todas las religiones y a todas las creencias, ¿no? Es decir, un dicho queda muy bien, queda muy cerrado, lo entiende todo el mundo en todas partes y es una forma mucho más fácil de sintetizar todo lo que ha dicho. Si a usted le parece, podría, a mí está el dicho este, me gusta mucho. Quien a buena árbol se arrima, buena sombra le cobija. Vale. Lo dice usted y como que es suyo, sintetiza todo. A quien buen árbol se arrima, a buen... no, es que no me saldrá. A quien buen árbol se arrima... Quien a buen árbol se arrima... A quien buen árbol se arrima... Buena sombra le cobija. A ver, a ver. Vale, vale, seguimos ya. Bueno, pues es aquello que dices que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Le gustan a usted los dichos, ¿eh? No, bueno, no, son cosas que uno aprende en el transcurso de la vida. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Ya para terminar le voy a hacer tres preguntas. El nombre del programa, como sabe usted, es cuándo, quién y cómo. ¿Cómo, quién y cuándo? Perdón. Entonces yo le pregunto simplemente. ¿Cómo? Pues con mucha fuerza de voluntad y con mucha ilusión. ¿Quién? Josep Panglada Ruz y Plataforma por Cataluña. ¿Y cuándo? Cuanto antes mejor. De acuerdo, muchas gracias. Pues esto ha sido todo. Josep Panglada, líder de la Plataforma por Cataluña. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. ¿Qué te ha parecido? Bien, ¿no? Con usted, por ejemplo, no hemos tardado mucho, no ha habido mucho problema. Pero, sin embargo, a lo mejor con nosotros sí que hemos tenido, sí que hemos tardado un rato. Incluso, espera, vamos a cambiarme de traje, vamos a tal. Pero bueno, por mí que los políticos sigan así, porque así no se me acaba el trabajo. Así hay cosas que corregir. De cierto modo, con la inmigración también pasa un poco parecido. Bueno, es un problema, pero también, también viene bien. Que esté, porque si no, no se podría hablar de eso. Evidentemente. Los votos están ahí, pero bueno. Yo, lo último, una cosa ya es personal. Mi madre es muy fan de la política, de toda la vida. Le dije que venía a entrevistar a Josep Panglada. Ha dado una foto que tiene para ver si me la puede firmar. La tenía ella aquí guardada, a ver si me puede usted firmar esta foto. ¡Mierda, cabrón! ¿Qué es? Es muy antigua. ¿Y cómo se llama tu madre? Mi madre es Rosa. Ah, bien. Muchísimas gracias, de verdad. Pon el flash. Ya, mira que esté bien, ¿eh? Buenísimo. No se lo va a creer mi madre.